Y eso dice Botellitas me voy a preguntar Botellitas me van a contestar Botellitas yo voy a comenzar Botellitas me voy a emborrar Botellitas me voy a preguntar Botellitas me van a contestar Botellitas yo voy a comenzar Botellitas me voy a emborrachar Botellitas de Jerez Todo lo que diga será al revés Botellitas de cualquiera Pídele a Dios que yo te quiera Botellitas de Tepache Pídele a Dios que no me emborrache Botellitas de Calúa Pídele a Dios que no se me suba Botellitas de la higuera Pídele a Dios que no me muera Botellitas de licor Le pido a Dios que me des Botellitas de la higuera 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 Con mi botellita le voy a preguntar, botellita me van a contestar Con mi botellita yo voy a comenzar, botellita me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te den en el corazón Botellita de comer, yo por tu culpa me voy a perder Botellita de aguarrar, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sangría, tú sufrirás de noche y día Botellita de alcanfor, si te arrepientes espera mi amor Botellita le voy a preguntar, botellita me van a contestar Botellita yo voy a comenzar, botellita me voy a emborrachar Con botellita le voy a preguntar, botellita me van a contestar Con botellita yo voy a comenzar, botellita me voy a emborrachar Botellita de jerez, todo lo que digas será al revés Botellita de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botellita de cepache, pídele a Dios que no me emborrache Botellita de calúa, pídele a Dios que no se me suba Botellita de la higuera, pídele a Dios que no me muera Botellita de licor, le pido a Dios que me dé su amor Yo tenía una novia que era parrandera, tuve que dejarla porque era muy ronera Si estaba en la casa tomaba ron, si estaba en el baile tomaba ron Se iba para la cárcel tomaba ron y a todas horas tomaba ron Amor, ¿dónde estás? Yo tenía una novia que era parrandera, tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera, tuve que dejarla porque era muy ronera Salíamos de rumba, en medio del parrandón Salíamos de rumba, en medio del parrandón Me zapaba la botella y a todos les abarró Me zapaba la botella y a todos les abarró Yo tenía una novia que era parrandera, tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera, tuve que dejarla porque era muy ronera Si estaba en la casa tomaba ron, si estaba en el baile tomaba ron Si iba para la cárcel tomaba ron, y a todas horas tomaba ron Si estaba en la casa tomaba ron, si estaba en el baile tomaba ron Si iba para la cárcel tomaba ron, y a todas horas tomaba ron El saludito para la raza de Tampijo Tamauleta El saludito para la raza de Tampijo Tamauleta El saludito para la raza de Tampijo Tamauleta La roana que me regaló mi hermana La traje de la sábana, es azul y me cala la Me llevo a la copia pa, no me importa lo que diga Yo solo quiero caraná La roana que me regaló mi hermana Parrandera y mi serrana, la tejeo de pura lana Con la negrita Juliana, la madrina de Don Chepe En la tierra rana Roana, de mi tierra soberana Roana, la negra más colombiana Roana, de mi tierra soberana Roana, la reina para gozar Roana, de mi tierra soberana Roana, la negra más colombiana Roana, de mi tierra soberana Roana, la negra para gozar Roana, la negra más colombiana Roana, la negra más colombiana Y es puro latido chiquita La roana que me regaló mi hermana La llevo a la montaña La llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Te canté cuatro guampagos Ya me voy a cortar paña Roana, de mi tierra soberana Roana, la negra más colombiana Roana, de mi tierra soberana Roana, la negra para gozar Roana, de mi tierra soberana Roana, la negra más colombiana Roana, de mi tierra soberana Roana, la reina para gozar Roana, la negra más colombiana Roana, la negra más colombiana De los poemas de las grabaciones Se llama el guapango de Piro O eso Y le bailamos Con el guapango de Piro De los poemas inédicos Para ustedes O eso ¡Sapater! ¡Y este es el guapaco de piro! ¡Sapater! 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 ¡Y este latido! ¡Sapater! 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 Y seguimos zapateándole, seguimos zapateándole La música de sus amigos de siempre Eso Zapateale Música Y le bailamos So, so, ja, ja Abajo, abajo Música El saludo para las roneras Zapateale Música Y así se baila en la misión, oiga Hay que dar el aplauso, el aplauso para todos ustedes que bailaron nuestra música El saludito cordial para los dos, Ricardo Lugo y a Marianela y Carla López La polca polca cumbia Música 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 Saludito para Imenedrano Para Ericka Estrada Saludito Y le bailamos la poca cumbia Y es puro latido, tiquita Música Para el amigo Dimas Saludito a su padre Música Música Y el saborcito Música 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 Y le bailamos Música Y el saludazo para el master Chaco Quintana Música 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 Y le zapateamos esta noche Música 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 Saludos para Checo Música 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 Y es puro latido chiquita Música 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 Recuerden que la cerveza está bien helada, la cerveza por ahí en el comité, la cerveza bien fría.